Amigos del pescador, hoy vamos a presentarles la indumentaria recién ingresada de la marca Pacho. Por un lado tenemos los nuevos buzos con tela Micro Polar en tres colores distintos, gris, negro y azul. Una calidad increíble del Micro Polar, súper liviano, súper cómodo para usar todo el día, no sólo para actividades al aire libre, para la pesca, caza, sino también para el día a día. Es un buzo súper abrigado y muy liviano. También tiene para poner el dedo pulgar para que no se retraiga la manga. Este bucito Micro Polar de primera calidad la pueden abonar en 12 cuotas de 299 pesos o en efectivo o transferencia bancaria de 3.360 pesos, un precio único. Para la calidad del uso es un precio único. Después también tenemos para mostrarles algo que recién ingresó, un modelito nuevo también, una campera tela Risto del estilo rompeviento. Es impermeable, viene con capucha y también viene con un forrado interno que es la tela de las remeras térmicas. Entonces también es una campera súper liviana, súper cómoda para usar todo momento con tela térmica. Entonces lo que hace es que se pueda usar tanto media temporada como en plena temporada de invierno. Actualmente tenemos dos colores, este color lima, este color azul y en unos días ya nos está ingresando el color negro, negro aliso. Estas camperas son camperas de primera línea, son camperas que normalmente están entre los 10.000 y 12.000 pesos en el mercado, pero la pueden conseguir de la marca Payo, fabricada por Eurosport, a 7.500 pesos en efectivo o transferencia bancaria. Si no, lo pueden abonar en 12 cuotas de 675 pesos. Unas camperas increíbles. Cuentan con bolsillos, súper liviana, súper liviana, cómoda. Así que bueno, le dejamos nuestro contacto al pie de la pantalla para que se comunique con nosotros.